Los diputados que conforman la comisión especial que investiga la entrega de sobresueldos a funcionarios de gobiernos anteriores llegaron hasta la Fiscalía General de la República para presentar un aviso donde señalan que exfuncionarios recibieron sobresueldos de manera ilegal entre estos la exvicepresidenta Ana Vilma de Escobar, el exsecretario de Presidencia Luis Mario Rodríguez y el diputado Rodrigo Ávila Tenemos la existencia del hecho en relación a los cuatro funcionarios y tenemos la sospecha en base a la ley que nos obliga a dar este aviso y en base al mandato que tenemos como comisión de sobresueldos estamos aquí este día para demostrar responsabilidad es la labor diaria nuestra en solicitarle a esta institución que realice el proceso pertinente para determinar las responsabilidades que a cada uno le atañen El diputado que preside esta comisión también señaló que dentro de las pruebas a presentar se encuentran audios e informes de probidad que señalan directamente a este grupo de exfuncionarios Las respuestas a los interrogatorios, hemos revisado los audios, los videos y la documentación que hemos tenido como herramienta para poder determinar este día, asistir acá, hacer este aviso que implica a cuatro exfuncionarios como ustedes lo escucharon hace un rato y también traemos documentación probatoria, oígase bien, certificaciones idóneas, probatorias de probidad, valga la redundancia, de la Corte Suprema de Justicia que determinan la posible falsedad de algunos exfuncionarios Además la comisión especial señaló que existen exfuncionarios que recibían alrededor de 40 mil dólares en sobresueltos y recalcó que el trabajo de esta comisión seguirá Millones y millones que dieron en los bolsillos de todos estos exfuncionarios que no fueron a dar a salud, que no fueron a dar a educación Tenemos sobresueldos de 5, 10, 15, 30 mil dólares y posiblemente uno que estamos investigando hasta 40 mil dólares mensuales ¡Mensuales! Hagan la matemática y multiplíquenlo por cinco años Multiplíquenlo por cada periodo de cada expresidente y les va a dar un número espantoso Millones que no fueron a dar al pueblo salvadoreño El diputado Jorge Castro añadió que en el caso de la diputada Margarita Escobar quien no compadeció ante la primera convocatoria de esta comisión se ha realizado una segunda convocatoria en la cual debe presentar documentos acerca de su estado de salud con imágenes de Henry Santa Cruz Sugei Flores, TVM El Salvador